Hola que tal amigos soy Jaime de TradingLatino.net con información importante sobre Bitcoin Esta vez vamos a estar revisando lo que está pasando con Ripple también Porque hay bastantes noticias, vamos a hablar sobre eso Y también vamos a hacer el análisis técnico de Bitcoin Vamos a verlo de inmediato En este momento nos encontramos ya en CoinMarketCap Vamos a ver un 52% de dominancia del Bitcoin Algo que siempre les digo, siempre que estemos por arriba del 50% Personalmente considero que estamos bien En general tenemos un mercado en rojo El mercado está comenzando a caer nuevamente Y veamos que Ripple está costando en este momento 0.52 centavos de dólar Llegó a valer 60 centavos de dólar Y yo les comentaba a los muchachos en el grupo Platinum Que no era momento de entrar a la alza en Ripple Porque definitivamente a esa moneda le llevamos a sacar plata Entrando en short, entrando a la baja, operando a la baja Ripple no es una moneda que valga 52 centavos Yo siempre voy a insistir en eso Y les voy a poner un ejemplo Eso es como por ejemplo que tú vayas al supermercado Y veas que una manzana vale 30 dólares Y recuerdas que hace una semana atrás Esa manzana valía un dólar La pregunta es, ¿la comprarías tú? Yo creo que no la comprarías porque yo tampoco la compraría En todo caso, si tú tienes esas manzanas Véndelas a ese precio Pero no las compras Tienes que vender Si eso lo llevamos a Ripple Ripple no vale 55 centavos de dólar Si tú tienes Ripple, deberías de considerar Vender y comprar cuando baje de precio Lo mismo va también para Stellar Porque Stellar está bastante ligado con Ripple Y estas dos monedas no valen actualmente el precio que tienen Esa es una recomendación Si estás pensando en entrar en long En Ripple, ten mucho cuidado Recuerda que estos análisis son meramente personal Y no son una recomendación de inversión Muy bien, eso con Ripple También me siento bastante contento Yo hice una encuesta anónima Como pueden ver en este momento en pantalla en el grupo Donde yo les estaba pidiendo Y hago encuestas bastante seguido en el grupo Que por favor hicieran la evaluación del servicio del grupo Si las señales son buenas, malas Si no sirven Si son una basura Pero fíjense que las señales Han votado ya más de 60 a 61 personas 54 personas dicen que el 89% de las señales son muy buenas Regulares, solo 7 personas Y las señales son malas, 0% De eso si me siento orgulloso Porque como trader y mi compromiso con el grupo Es que su capital crezca Como está creciendo el mío Y cuando me refiero a eso Me refiero justamente a esta cuenta de BitMEX Que es la que de forma transparente Estamos desarrollando con el grupo Platinum Y fíjense que la cuenta Ya pueden ver que en esta zona Ya tiene 0.8868 de Bitcoin Cuando claramente nosotros El viernes pasado Teníamos 0.83 Es decir La cuenta sigue subiendo Y no hay ninguna inyección De depósitos Más que los que hablábamos El día viernes pasado Todo lo demás es trading Aquí pueden ver Octubre 3, Octubre 2, Octubre 1 Septiembre 30, 29, 28, 27 Nosotros operamos Todos los días sin importar Cómo está el mercado Y lo más importante No hemos perdido En ninguna señal De las que hemos mandado Aquí está todo el historial Como les digo No hay ningún problema Todos, o por lo menos En esta cuenta No hemos perdido Absolutamente nada Hasta este momento Más de 30 operaciones ya Sin perder en ninguna Ahora Fíjense que De este lado Vamos a comenzar Con el análisis técnico Porque aquí Donde yo les quiero explicar Algo Que muchas personas Se me confunden Vamos a ver Aquí tenemos a Binance Contra BTCUSDT Pero en TensorChart Ya les voy a explicar Sobre esta Herramienta que es bastante buena De hecho es de pago También Yo todavía no la he comprado Necesito probarla más Pero hay información Que esta plataforma Si tiene Que no tiene TradingView Déjame te explico Si vemos Aquí El Bitcoin Como tal Como siempre Estamos en gráficos De una hora Porque recuerden Que los análisis técnicos Que yo hago Son para proyecciones cortas Es decir 24-48 horas Fíjense que el Bitcoin Justamente está cayendo En este momento Y es lo que yo les comentaba Y por esa razón En el grupo Siempre estuvimos entrando En Short Más abajo Bueno aquí están las señales Pueden ver XBT en Short Lo compramos En 6,528 En 6,540 Aquí hay gráficas De TensorChart Que es porque La razón del porqué Nosotros estábamos Operando así Observen esto Fíjense que A XRP Como pueden ver Le sacamos El 31.60% De ganancias Y el 12.73% A la baja En XBT Ambas a la baja Porque Hago hincapié En esto Sobre XRP Ripple Insisto No vale Lo que está costando En este momento Yo siempre le aposté A Ripple A la baja Y ahí están Los resultados Solo En esas dos operaciones Porque hicimos Muchas operaciones Ahora Le saqué 0.226 Y 0.0078 A Bitcoin Fíjense que Si sumamos eso Son 0.30 0.033 Básicamente Eso Es esto Que está aquí Son 211 dólares Solo hoy En esas dos operaciones Sin echar en cuenta Todas las demás Ojo con eso Porque He visto Me tomé el tiempo De ver videos De otros youtubers Donde están diciendo Que No hay que operar En este momento Si no rompe Los 7.000 dólares A la alza O si no rompe Los 7.400 dólares A la baja Miren Eso depende De cada trader Si son holder O si son trader De mediano plazo Corto plazo Si son Swing trader Yo opero diario Y me está yendo Bastante bien Yo no tengo Ningún problema En operar diario Y sacar 200 300 dólares diario Y lo estoy demostrando Lo hago público No hay ningún problema Porque tú lo puedes hacer También Tampoco es necesario Que pagues por señales Déjame decirte Que no es necesario Tú tienes que Tener la capacidad De poder estudiar En orden Y lo principal No es estudiar Análisis técnico Porque esto Me lo preguntan mucho Miren El análisis técnico Lo que Lo que A ver El análisis técnico Para lo que Nos sirve Es para ver El pasado del bitcoin Pero no es un referente Del futuro del bitcoin ¿Por qué? Porque salen Otras noticias Que Una persona De las que Dicen que son Importantes Salen hablando Cosas buenas O malas Del bitcoin Noticias Fundamentales Van a haber Siempre Todos los días Van a haber Noticias A nosotros A nosotros Lo que Nos interesa Es Ir al mercado Tomar el dinero Salirnos Agarrarlo Para nosotros Y listo Lo que Diga la gente A nosotros No nos debería De importar Porque nosotros Lo que tenemos Que hacer Es trading Personalmente Ripple Es una moneda Que no me gusta Que Podría decir Que es De los proyectos Que No lo odio Pero es una moneda Que no me gustaría Verla En el mundo Cripto Porque para mi Es como el Judas De la Biblia Pero Si se fijan Yo perfectamente Opero con esa moneda Acá la pueden ver Y le saque 31% De ganancias Por favor Suscriptores Del canal Si ustedes Quieren ser Trader Profesionales Trader Exitosos No se enamoren De ninguna moneda Ni de bitcoin Ni de De ninguna moneda Deben de estar Enamorados Tienen Que Controlar Ese punto Ir y tomar Ganancias Sin importar Si la moneda Es buena Si es mala No Ir y tomar Ganancias Eso se puede hacer Está comprobado Yo lo estoy comprobando En el grupo Sin ningún problema Bueno Miren El bitcoin Realmente El patrón Que nos está dando En este momento Que es un patrón Redondeado Que lo podemos ver Desde acá De acuerdo Al análisis Técnico Debería de venir Una baja importante Como la que está pasando En este momento Pero Hasta donde va a bajar Bitcoin Porque eso es lo que Nos interesa saber Hasta donde va a bajar Bitcoin Porque vemos que está bajando La resistencia Que de hecho yo la tenía Por acá No son No son siempre Tan certeras Como nosotros creemos Porque cualquiera Te podría decir Bueno aquí tenemos Un triángulo simétrico Entonces la resistencia Debería de estar En este punto Que te estoy marcando En este momento Pero realmente Lo que nosotros Tenemos que ir a ver Y justamente Es para eso Que vamos a utilizar Tensor Shard Que es esto Que está acá Si te fijas Esta línea roja Que está ahí Es la que nos está Marcando el precio Pero en donde están Las compras Que la gente está poniendo Observa Si le damos click Y ya vemos Un injection Para ver Donde está la gente Esperando que baje El bitcoin Está en los 6.400 dólares Y recuerden Que estamos en Binance Y en gráficos De una hora Es decir En el historial Porque esto No es garantía De que siga así Hacia acá Esto en el futuro No es ninguna garantía Tampoco Pero en el historial Se puede ver Que las personas Han estado esperando Que bitcoin Baje a los 6.400 dólares Para comprar Para comprar Es decir ¿Hasta qué precio Puede bajar bitcoin 6.400 Vas a entrar en Lung Consideras prudente Entrar en Lung De acuerdo La orden de compra Debería de estar En Lung En los 6.415 Si estás pensando Entrar en Lung La estrategia Sería la siguiente Si se rompen Los 6.400 dólares Se te va a ejecutar Tu compra Pero recuerda Que si entraste en Lung Y sigue bajando Tú tienes que tener Por lo menos Por lo menos Dividido tu capital En cinco partes Para poder financiar Esa mala entrada Y volver a hacer Recompras De acuerdo A como vaya bajando El bitcoin El bitcoin En algún momento Va a volver a subir Yo no estoy diciendo Que bitcoin Va a desaparecer Que va a llegar A 6.100 No Eso depende El día miércoles Lo podemos ver Por la noche La proyección Del bitcoin Pero en este momento Deberíamos de estar Esperando el bitcoin El bitcoin en los 6.415 dólares De acuerdo A esto que estamos viendo En tensor chart Y también De acuerdo al análisis Que llevamos al bitcoin El patrón que se está formando Y si ustedes se recuerdan El día viernes Yo les estaba explicando Que esta situación Que teníamos aquí Es la misma Que íbamos a tener aquí Por lo tanto La consideración Sigue siendo la misma Vamos a tener Esta situación Aquí mismo Y vamos a estar Entre 6.400 Y 6.500 Durante un par De horas De horas más Unas 48 horas más No creo que estemos Tocando los 6.350 En las próximas 48 horas Pero probablemente Ese sea el rumbo Por el momento Si se recuerdan Yo les decía Que toda esta zona Que estaba acá Le hiciéramos una gran X Porque nunca debió Haber existido Porque fue Básicamente una manipulación 200 dólares subió 200 dólares bajó El patrón redondeado Que está ahí Me gusta mucho Tiene 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 para pensar Que el bitcoin Va a bajar Y va a bajar bastante Pero no se asusten Porque no creo Que sea así Si lo vemos Acá en esta parte Podríamos estar Llegando a los 6.400 dólares Y ahí Tener ya Un soporte Importante Donde están puestas Órdenes de compra Long Que se están abriendo Que por acá Los tengo también Que en este momento Si lo vemos Se van a dar cuenta Que la gente Todavía está En la zona De indecisión Si se fijan En las últimas horas La gente En long No está abriendo Órdenes Ahora En short Si bien es cierto Han subido un poco Porque han visto Que bitcoin Viene cayendo Si se fijan Ha subido un poco Pero no es nada Importante Es decir Es decir La zona De indecisión Se mantiene Con respecto Al bitcoin Fíjense Muy bien En esto Uno de los indicadores Que más me gusta A mi analizar Es el MACD Porque es bastante certero A la hora De sacar señales Para tu propia inversión O para compartirlas Con tu equipo Fíjate Fíjate bien El RSI Aquí Ya nos dio Una sobreventa Y el estocástico Ya está Casi por fuera También Es decir Tenemos dos indicadores Que nos están diciendo Que entremos a la alza Y tenemos El RSI Que bastante interesante Que si nos vamos a ver El histograma Podemos observar Que la bajada Puede continuar Un poco Para probablemente Hacer esto después Buscando el punto De soporte O de entrada Acá Al cruce Pero Pero Hay algo importante Aquí con el MACD Si lo vemos De forma general El MACD Está en una zona De indecisión Y quien te confirma Tu punto de entrada Es el MACD El estocástico Y el RSI Solo te dan La pauta De donde tú puedes entrar Y el MACD Te dice Ok Entra ya Si tú sigues Ese comportamiento Probablemente No te vas a equivocar En tus señales Ahora Personalmente Yo no recomiendo Operar Hoy por la noche Justo en este momento Que estoy haciendo Este video Porque el precio Puede retroceder Y lo puede hacer Rápidamente Si Es decir Les voy a mostrar algo Este tipo De comportamientos Así Que les estoy mostrando En pantalla Se ejecutan Justamente Para ir Y liquidar A todos Los que entraron En long En bitcoin Es decir Que si yo Hubiera mandado señales En long En bitcoin Y la gente Que se apalancó En x50 En bitmex Seguramente Esa situación Que se está dando En la gráfica Del bitcoin En este momento Los podría haber liquidado Ok Por eso se dan Esas situaciones Y a veces Solo nos dejan La gran sombra Y eso permite Liquidar a toda Esa gente Y bueno Los que entraron En short Pues estamos tomando Ganancias del mercado Pero en este momento Volver A entrar en short No es recomendable En esa situación Lo mejor es esperar A ver Si toca Los 6400 Dólares En todo caso Si tú Quieres Quieres entrar Entonces Pon una Como Como Una recomendación Personal Yo la pondría En 6415 Para entrar En long Muy bien amigos Esto es lo que Les quería compartir Por favor Si te ha servido Suscríbete al canal Dale like Compártelo Y que pases Buenas noches